Hola, bienvenido a la segunda parte de este tutorial donde aprenderemos a crear un menú para Windows 7, voy a abrir el programa, acá está, acá no, vamos a ver en qué parte había mosqueado, vamos a abrir open, le damos acá, donde lo tenía guardado y le voy a dar un test para saber dónde habíamos quedado en el video tutorial, ya teníamos listo todo lo que es el menú, menú para 10 programas, entonces le faltaría el menú extendido, bueno, en ese caso, van a ir al archivo que les dejé en la descripción del video y van a, como verán, yo ya tengo, este fue el primer menú que nosotros armamos, lo hicimos, el primer menú, acá una breve explicación, cuando nosotros vamos a desarrollar el segundo menú, lo que vamos a hacer, esta parte del menú tenemos que conservarlo en el segundo menú, todo lo que es, son estos 10 botones, el Places Program List, me acuerdo, todo lo que es Program List, conservamos la posición, y lo que nosotros podemos mover, es el Places List, verá, en mi segundo menú, yo conserve la posición de los Program List, estos 10 programas, se conservan, y esta parte, moví solamente, moví solamente la parte del Program List, de Places List, solamente moví esa parte, entonces, primer programa, moví solamente este, este lado, y si se dan cuenta, solamente lo moví dentro de este bloque, este bloque, moví este a ese lado, no, realmente no hay que mover los paneles de menú, ponerlos en medio de los cortes, cual es el problema si uno coloca un panel en medio de los cortes, que no vamos a poder colocar los programas, respectivos, en la posición que nosotros queremos, generalmente los paneles tienen que estar separados, me refiero a este lado lateralmente, y acá este corte, que vemos esta línea azul, bueno, ese de por sí siempre va a estar, bueno, ahora, por ejemplo, la carta de menú está previa, el menú que nosotros hicimos, que es el mismo este, y este menú, que acabo de crear, es un menú sencillo, que no, ustedes le ponen más color, ustedes igual voy a estar dejando la descripción como material, que ustedes lo vean y lo analicen, bueno, vamos a empezar, directamente lo que es el tutorial, lo primero que hacemos, vamos a cortar, la primera parte que voy a cortar es el menú agresivo, guardar o, aquí en el menú 1 voy a crear una nueva carpeta, y le voy a trabajar en el menú 2, que va a ser el menú extensivo, el menú agresivo, el menú agresivo, el menú agresivo, el menú agresivo, guardar, y ahí estaría el, la primera parte que voy a de cortar, y subo hacia arriba, y con la otra parte, si se dan cuenta, cada vez que corto el panel queda dentro del cuadro, por la forma dirigida, retrocedo, 1, 2, y 5, 4, 3, 2, y cerro, si voy a guardar con un importante formato que dice png, si uno no lo guarda png lo grandísimo que va a arrojar error, y ahora bajamos, si voy a guardar como png, 1, 2, y a poner 4, y listo, una vez ya cortado la imagen voy a proceder a guardarlo en Photoshop, y lo hago, ya no necesitamos lo que es el Photoshop, si se dan cuenta, acá fue donde yo hice mi menú, vamos a estar menú, panel, aero, estamos llegando directamente aero, por eso todas las partes, todas las imágenes van directamente al aero, top y cala, lo mismo, como program, ya se sabe que es la parte de acá abajo, pero extendido, significa que toda esta parte, pero la parte extendida, así que no voy a dar mayor aplicación, vamos a lo que es, donde creamos la carpeta, está el separador número 2, y acá estamos, mod program, está extendida, y le damos a reemplazar, program list, program list extendida, lo mismo, en la misma parte de carrera, pero extendida, arrastramos, reemplazamos la imagen, está el separador, que nosotros acá lo hicimos invisible, el program list, que sería esta parte, pero repito acá dice extendida, y sería esta parte, lo mismo, en la parte de acá abajo, donde está el botón apagar, y estaría, ahora, voy a guardar el program list, para ver como lo va guiando, que es lo que pasa, si nosotros hacemos un test, sin colocar ningún código, es más probable que parezca así, ahora, este programa ya le pasó, por eso, automáticamente, lo que son todos estos programas, o el program list, mantiene, mantiene, las propiedades originales, que uno le coloca al placer list, ahora nosotros vamos a ordenar, odziar, todo lo que es, el, cuando es el, las list, vamos a... � Cuban, when, al pincel, que estamos cantando, también en el menú del tendido, vamos a colocar, esta proclía, 32, 1 pixel, y, que tenemos Oriental, quiemos aunqueもし, en un píxel sería 0.81 para que colocamos esta parte, para que veamos que es un píxel entonces cuando la imagen se estire se va a separar solamente esa parte, solamente ahí nos lo hacemos nada más en top y lo mismo lo dirigimos ahora en base, vamos a clase list, ahora en clase list tenemos una propiedad de 3.52 o 4.38 que sería de ancho y bajamos a clase list de base, la serie extendida le ponemos 3.82 que sería la altura y el ancho 4.38, le colocamos acá 4.38 y abajo, la serie extendida le ponemos 4.38, 4.38 y ahora lo dirigimos a logo, y en logo colocamos 3.82 x 66, entonces lo dirigimos a logo en base, en base, todo lo que el logo 3.82 que sería la altura y la altura que es 36, ahora vamos a ver el test que es lo que pasa, tenemos el menú normal, ahora el menú extendida. y acá ya tenemos el menu como nosotros los creamos ahora que es lo que pasa, nosotros ya se lo ven una imagen se lo ve acá como medio vacía no es que la imagen esté cortada ni nada es que todavía no acomodamos los botones por ejemplo a ver si se dan cuenta acá pasan todos los botones por eso se lo ve todavía medio mal la imagen ahora lo otro que tenemos que hacer correr todos estos botones hacia este lado como lo hacemos vamos a repetir todo a ver vamos a estar menú panel en base bueno igual se podría hacer en aire pero vamos a hacerlo en base y estoy acostumbrado a hacerlo así en place list vemos que los botones están dentro del cuadro de place list por lo tanto para mover estos botones tenemos que mover el contenido entonces en place list lo dirigimos al contenido ahora queremos correr estos botones al panel que nosotros pusimos y vamos a ir de 100 en 100 para ir probando ustedes se dan cuenta acá el primer cuadrito es para que los botones se vengan de adentro de acá hacia adentro entonces nosotros lo queremos posicionar de acá hacia adentro tenemos que correr los botones a ver vamos a poner primero 100 voy a darle en guardar y usar aire y vamos a ver lo que vamos a poner vamos a ver que paso los botones y me equivoqué acá está el error por eso ah no, está llena de place list 100, sí, contenido margin, sí, sí, ah, me digo que estoy en place list, place list es este, y yo quiero correr el place list extendido, que es este menú, pero extendido, entonces vamos a place list extendido, y lo corremos en el contenido 100, y vamos a darle a test, para que ustedes se den una idea de lo que pasa, y a ver, vamos al extendido, y los botones se lo corrieron, por decirlo así, 100 pixeles hacia adentro, ahora yo calculo que de aquí a aquí debe haber unos 120 pixeles, ah, ese me fue el aero, como decía, 120 pixeles, 200 más 120 serían 220, y le voy a colocar 220 pixeles que se corra hacia adentro, voy a activar el aero, esperando, y voy a darle en guardar, pausar el tema, y como verán, se me corrió 200 pixeles, sin embargo a mi no me gusta porque está muy a la orilla, me gusta más que esté en el centro, entonces le voy a dar 200, bueno, 240, ya, y, por ejemplo en la parte que hice tarea, no sé si se ven bien, bueno, voy a acercar la capra, y la parte que hice tarea, necesitamos correrlo de arriba hacia abajo, entonces vamos, uno, la primera parte, la segunda parte para correrlo de aquí hacia adentro, la tercera parte, es para correrlo de arriba hacia abajo, le vamos a dar 20 pixeles, 20 pixeles, y, de nuevo, la aero, ya está fallando, voy a, a colocarlo ahora, el resto de la aero, que se me reconecte, es algo realmente molestoso, y, le vamos a dar 3, como verá, ya la parte de la tarea se me bajó abajo con 20 pixeles, y, 340 parece que es mucho, pero demasiado acá, entonces le voy a dar, 200, 215, y, de este lado quiero que se me corra más hacia adentro, solamente le voy a dar, 4, excelente, y, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, veo que no, no hay mucho problema, ahora, a Placely le vamos a quitar la transparencia, cuando le quitamos la transparencia, la imagen, es para que, la imagen no se me vea cortada, por ejemplo, ahí se me ve media cortada, acá también, falta una parte de la capa, o de la chaqueta que está usando el mono, y el pelo se ve mal, aquí, y, para ello, tenemos que quitarle, desmarcar esta opción, que es la transparencia, y, vamos a darle a 3, vamos a ver que pasa, como verá, ya me apareció el pelo tal cual lo había colocado, esta parte de la capa que no se veía, ahora se ve, y, fue muy poco, 215, tengo que darle, 200, a dar 125, creo que ahí estaría móvil, y, ya se ve la imagen como nosotros queríamos, ahora, lo único malo, que el botón apagar, está al medio de la imagen, y en mi caso, yo quiero que esté en esta parte, que es lo que nosotros hacemos, ahora, el botón apagar, está en logo, el botón apagar, está en la parte de logo, extendido, entonces, lo dirigimos a base, si buscamos la imagen, en la parte de logo, extendido, está en el botón, que es lo que nosotros hacemos, lo dirigimos, a base, buscamos logo, extendido, y, en el contenido, lo corremos, como ya se que, para correrlo de acá, hacia acá, son 200 pixeles, 225 gigas, y, el contenido, en la primera parte, le ponemos, 225, y, le voy a dar, lo voy a guardar, y usar tema, y van a ver como el botón se me corrió, de un lugar a otro, y, y acá ya lo tengo donde yo quería, que era en el pared, y se dan cuenta, ahora estoy usando 11 programas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, lo cual, hace que mi nube, se deforme, un poco, bueno, no tanto, yo puedo quitar esto de la lista, porque yo lo diseñe, para 10 programas, y la imagen está en esa, para 10 programas, y, como verán, ya agarro, mejor form, eh, bueno, todo eso, es lo que es, menú extendido, a ver, cuantos minutos llevo, 23, ya estoy casi, casi, eh, ahora, todo esto, que es, el color de la letra, bueno, para el color de la letra, lo vamos a, panel, ah, pero no recuerdo muy bien, es apropiado, eh, lo dirigimos, esperen, voy a abrir un tema, creado por mi, eh, a ver, ahora, que es lo que nosotros hacemos, para darle, para darle, para darle, un destello, de todo lo que es la letra, darle, un mejor aspecto, a lo que es nuestro tema, lo dirigimos, a estar menú, menú, aero, y acá nosotros vamos a trabajar, lo vamos a la última opción, no, lo vamos a la segunda opción, y, vamos a, agregar, agregar, un par de propiedades, eh, vamos a, agregar, una propiedad, de, in, recuerde, in, eh, de, text, bueno, la verdad que no se como se pronuncia, de, de, inclusive, es, es malo, 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 y, vamos a agregarle, un número que va a ser, el T3, porque me dio error, porque ya estaba calada, la propiedad, y no me di cuenta, bueno, le vamos a dar 3, eh, que color, bueno, blanco, yo creo que me gusta blanco, así que lo voy a dejar en blanco, agregar, otra propiedad, color, e, gloss, ciber, y, oh, ah, también estaba, estoy pronunciando, aero, vamos, vamos a agregar, otra propiedad, de, imo, glox, ciber, y le vamos a dar, 300, bueno, y, vamos a darle a 3, vamos a ver, qué pasa, con esta propiedad, que nosotros acabamos de darle, como verá, al dar esta propiedad, de, ino, eh, le dimos, un pequeño testello, a todo lo que es la letra, solamente, testello, en esta parte del menú, ahora, para que sea mejor, esto es cosa, solamente de, como se llama, de diseño, si eres un buen diseñador, voy a diseñar con usted, voy a base, panel, en base, y voy a dirigirme a program list, en program list, voy a cambiar el color, detecto, en blanco, y donde está, host, can, que, eso es cuando uno, pasa el menú encima de la letra, igual, se lo voy a cambiar a un blanco, y, voy a darle en, en guardar, escritorio, y, tema de sao, usar aero, como verán, y ahí, se ve el cambio, lamentablemente, no me gustó, jajaja, eh, ya, eh, no, eh, voy a cambiar el color de acá arriba, a donde estuvimos trabajando en la parte del start menu, aún, puede ser un azul, o un gris, a ver, y, test, y así uno va probando, en tema de gusto, o, lo que quiere, lo que quiere llegar a ser, por ejemplo, acá, ya, uno ya puede ver lo que es, la letra pie, ahora, por si, si nosotros le damos acá, 10, y, vamos a ver lo que pasa, el destello es menor, pero bueno, ahí, es como que, ahí, a mí ya me gustó, y puedo dejarlo ahí, ahora, ahora, en esta parte, que tiene destello, ya encuentra ninguna, eh, vamos a, vamos a cambiarlo, y, como le agregamos un pequeño destello, vamos a, acá abajo, y, en, in, in, le vamos a agregar lo mismo que arriba, que le agregamos de 10, vamos a ponerle 10, y al color que nosotros pusimos, y, acá, tiene 12, vamos a agregarle lo mismo que pusimos, 10, acá arriba, lo mismo que pusimos, que fue de 10, acá, lo mismo, de 10, es el destello, en, en, list, vamos a agregar el color, el destello que agregamos de 10, eh, bueno, acá, ahora, vamos a agregar 10, y, el destello, fue de 10, voy a darle a guardar, y, bueno, van a ver lo que va a ir pasando, y, ahí, ya, me agregó el destello en esta parte, claramente, el menú, mejoró bastante, solamente, con él, con él, con él, con él, la forma de las letras, ahora, vamos a mirar, de lo que era, a lo que es, bueno, realmente, está mucho mejor, eh, si vamos a este ejercicio, igual lo cambio el destello, bueno, segundo, vamos a cambiar el tipo de letra, y, eh, este ya, no, lo necesito, para ir, el tipo de letra, vamos a font, font, de nuevo, en esta, en las dos de abajo, podemos cambiar el tipo de letra, a ver, esperamos que cargue, aquí, voy a agregarle un tipo de letra, de, comi, eh, bueno, en negrita, negrita, y voy a agrandarla un poco a 10, y, acá abajo, la segunda igual, voy a poner comix, en negrita, y voy a agrandarla a 10, y, ahora, le vamos a dar a test, yo pienso que las pequeñas cosas en el interesante, y, ay, ya ven, pero, es muy grande, la verdad que el de blizza grande, es un error, y, voy a, dejarse la, en el 8 mejor, y ahora voy a dar en guardar, de my sound, y ahí ya tendríamos nuestro menú, cuánto tiempo llevamos, 30 minutos, a ver que más le podemos hacer esto, por ejemplo si nosotros queremos cambiarle este botón, este botón que estoy mostrando, vamos al menú, lo dirigimos a Start Menú, en Panel, Basis, bajamos, bajamos, y acá está el botón, que nosotros este mismo botón, podemos cambiar, pero en este caso yo voy a exportar, voy a exportarla a la carpeta que estoy trabajando, luego voy a ir a mi Photoshop, ahí lo tenía cerrado, y voy a abrir, voy a cambiar la pantalla, mientras, mi Photoshop, abre, y ya estaría, la verdad me gustó bastante este menú, bastante bueno, y vamos a abrir, vamos a abrir la imagen que, que acabamos de exportar, bueno, en mi casa, lo voy a hacer corta, voy a, voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir, y este render, y este render lo voy a, lo voy a poner en, acá, todo es cosa de imaginación, y, voy a montarlo a vigar, y lo voy a guardar, guardar como, y acá está, voy a meter, por ejemplo, ahora voy a abrir, voy a poner, y lo voy a mover, y a acá está, voy a reemplazar la imagen, ahora voy a darle test, y, pasa a ver, y acá está, voy a reemplazar la imagen, ahora voy a darle test, Y ahora al pasar el menú me va a aparecer la imagen, ya esta, Kanchishi Margin le voy a dar 1, 2 le voy a dar 1, porque le doy 1, para que la imagen no se me chique, se dan cuenta, la imagen se agranda así, y hasta el Kanchishi Margin muestra toda la imagen, para tener menos 3, se achica así adentro, y le voy a dar guardar, y ahí estaría, pero ahí me gusta el botón anterior, esa es la manera de cambiar ese botón, yo me quedo con ese botón, y para cambiar estos botones, esta parte que estoy pasando, de aquí, acá uno puede cambiar, en mi caso, a ver, que podemos hacer, o me enseño el 8 tutorial mejor, no, estoy muy apurado, si, mejor lo dejamos para el 8 tutorial. Bueno amigos, esto sería, espero que les sirva, hayan aprendido algo más, y nada, comenta si tiene alguna duda, o suscríbete, y suscríbete al canal, porque se vienen nuevos tutoriales importantes que se vengan, para que sea aprendiendo, voy a guardar el tema, que llevamos, nada, hasta el próximo video tutorial.